Ha sido un enorme paso que ha dado la Argentina en estas cuestiones de la gratuidad. Hace 73 años que a través de un decreto presidencial del presidente Juan Domingo Perón se inició un camino en donde, bueno, miles de estudiantes de la República Argentina pudieron acceder a los estudios de manera gratuita y eso, bueno, no solamente la universidad pública permitía el ingreso a estudiantes de cualquier estrato social, sino también esta posibilidad de que los estudiantes tuvieran acceso a la educación de manera gratuita ha sido fundamental en la formación de miles de profesiones en la República Argentina. Por otro lado, pensemos que a partir del Plan Takini esto se potenció porque a partir del Plan Takini empezaron a aparecer muchas universidades en el país y, bueno, entonces territorialmente fue muy importante el crecimiento de las universidades en distintos puntos de la República que hicieron que muchos estudiantes pudieran, o muchos ciudadanos argentinos pudieran acceder a la universidad pública gratuita. Esto implica un compromiso permanente por continuar trabajando desde la universidad para asegurar el acceso de todas las personas. Sí, por supuesto, creo que todavía hay mucho camino por recorrer en cuanto a la inclusión de estudiantes o de personas a la universidad, fundamentalmente porque no alcanza muchas veces para algunos sectores con que la universidad sea gratuita, sino que hay muchas personas que quisieran ingresar a la universidad por cuestiones económicas, no lo pueden hacer, o por cuestiones tecnológicas también, acceso a las tecnologías, acceso al Internet. Bueno, entonces creo que queda un camino muy importante, desafío muy grande para la universidad argentina de poder ampliar esta inclusión a cada vez más ciudadanos.